Estás escuchando Habla País. En el otro programa. Sí, fuera de la... Él habla País de José Armando Polarco. Mi hermano que estaba de cumpleaños. Sí, y lo tenía calladito. No lo dijo, no lo dijo. No, pero le vamos a traer su bicoche. Sí, sí. Saludamos entonces a Enoch Díaz, a Cristian Ambel Peña, a Francis Félix y a Santa Ferros, que finalmente la vemos colocada. Sí, ya está conectando. Y le acabaron las vacaciones a Santa. Le acabaron las vacaciones a Santa. Pero el asunto es que no apague el horno ella. Ah, yo pensaba que era el arbolito que no lo apagaba. Santa, un fuerte abrazo. Bien, 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 bien. Ellos, gracias, gracias por el bumper, gracias. Estuvimos ayer por la zona este del país. Y observamos que en los puestos de chequeo, luego que inicia el toque de queda, se integraron a esas labores los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR. Y dirán, oye, ¿qué hacen esta gente aquí? ¿Qué es lo mismo? No, mucha gente quizás no conoce. Recuerden que para los fines de semana, o cuando se emitió las medidas anteriores, se les permitirá a quienes ya tenían una reserva de hotel, que circularan hasta las 5 de la tarde, presentando un comprobante, una certificación, que el hotel o el resort debía emitirle a los subhéspedes para que la mostraran en esos puntos de revisión. Por eso están integrados a los procesos en los retenes los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, para garantizar de que quienes transiten después de las 12 del día y digan que vienen desde un resort, de unas vacaciones que ya habían reservado ya con anterioridad, porque la medida gubernamental de las autoridades explicaba eso, de los que ya tenían reserva. Y con la ampliación ahora de la circulación, ¿sabes, domingos? Después que inicia el toque de queda a las 12 del día, de tres horas para que se puedan movilizar y llegar a sus casas, creo entonces que ya esa medida que era hasta las 5, bueno, estará ahora hasta las 3, porque no se refirieron en ese aspecto. Pero vemos esa decisión correcta, de modo que esos miembros del CESTUR sean los que verifiquen al momento de que una persona, de que un vehículo o varias personas indique que se encontraban hospedados en un hotel formal, en un resort, ya que esos establecimientos de acogida de huéspedes tenía la responsabilidad de emitirle una certificación para que esas personas pudieran llegar a sus hogares sin ningún tipo de inconvenientes. A pesar de todo, se siguen dando casos de miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, que interpretan como les da su gana lo que dice la medida en ese sentido. Y vimos el caso de un empleado de un laboratorio que tenía su permiso colocado en el cristal. ¿Qué otra cosa? Un paréntesis. Que no entiendo, es decir, ¿cuál es la... ¿Quién decidió que esos permisos tienen que colocarse en el cristal por donde el chofer y el pasajero tienen que mirar? Es decir, tú como pasajero montado delante, con un bendito papel ahí, eso es lo más incómodo para tú transportarte, para tú trasladarte. Yo que me mareo de cualquier cosa. Sí, es incómodo. Entonces, eso no debe estar en el cristal, colocado en la parte donde el conductor debe naturalmente observar. Porque como quiera te van a detener, que tú lo tengas guardado. Es lo correcto, es lo correcto. Entonces, esa situación con ese empleado de un laboratorio que tenía su permiso, que el militar o el policía le estaba solicitando el muestro y le dice, pero mire, lo hay pegado en el cristal. Él lo despegó y entonces, y ella... Ella trabaja en el laboratorio, y mire, está identificada y quería armarle un show. Que no, que ya como que iba detenida ella. Y tuvo que venir otro miembro y explicarle a su compañero. No, que ya, mire, empleado del sistema salud laboratorio. Ya él tiene su permiso, ya tiene su carnet, salieron de trabajar y él la va a llevar a su casa. Él incluso con la bata y las cosas que había salido. Pero son de los detalles que un grupito interrumpe y daña las medidas que las autoridades quieren establecer para que este asunto, con Dios delante, podamos superarlo. Entonces, es una cuestión de interpretación. Les decía que ayer estaba la zona este del país en Bávaro y conversando con algunos habitantes de allá y empresarios que se desenvuelven en ese ambiente turístico, me decían que las medidas emitidas por el gobierno no especifican algunas cosas, es decir, la dejan como interpretación. Ahí hay una gran debilidad. Hay que tener problemas. Porque entonces, si el turismo sabemos que tiene como un capítulo como especial para que las cosas sigan fluyendo y ese sector continúe recuperando su actividad. Entonces, le decía, no, aquí, aquí, ya hay que cerrar. Aquí, miren, aquí prácticamente las personas al mediodía ya están antes del toque de queda, de las 12 del día. Están ya que no. Se van, la gente se va porque ya a partir del mediodía estas playas están desiertas. Pero, él dice, es una cuestión de interpretación o se deja de manera consecuente que ese sector como se le han dado tantas facilidades y que se establezca unas reales condiciones para que las cosas funcionen como deben ser. Y toco el tema de nuevo con las infraestructuras y las calles. En Bávaro, uno observando esa, que uno cree que está en un país, en una de esas ciudades, en las periferias de países europeos, en los mismos Estados Unidos, cuando uno sale de las principales ciudades que ve esas plazas comerciales, esas empresas de comida rápidas, una chulería. en Bávaro uno cree que uno está en otro país. Pero entonces, cuando usted inclina su mirada hacia el pavimento, un paquete de hoyos en las calles. Mire, ahora yo no lo agradezco. Yo dije, pero un contraste, decíme, wow, ok, bien, bonito, mira, chulo. Pero entonces, no puedes transitar prácticamente de manera fluida. Porque la alcaldía de ahí, quien dirige ahí, entiende que no es, digo yo, que no es su responsabilidad. Las alcaldías han dejado esa responsabilidad a las públicas. Entonces, es una vergüenza, una vergüenza. Alguna, o a la mayoría. Que todo muy bonito, así es, muy bonito, el entorno, una chulería. Y que tú no puedas transitar, que te hay que estar esquivando hoyos en la calle principal del municipio. Mira, la, no sé si fue, me imagino que fue obra pública porque es una autopista, es una autopista, sí, la 6 de noviembre. Han aperturado un carril lo que era el paseo de la izquierda de aquí para allá y de allá para acá lo aperturaron como un carril. O sea, el paseo de la izquierda lo aperturaron como un carril. De aquí para allá, eso es un desorden. O sea, todo el mundo coge ese carril y es a mil por hora que va por ahí. Eso es un peligro de marca mayor. El de allá para acá parece un colador. Yo no sé si fue que después que lo hicieron se dieron cuenta del error que habían cometido y ellos mismos hicieron los hoyos porque está vuelto un solo hoyo. El carril de allá para acá, ¿entiendes? El de ida está bien y la gente lo está usando. Fluido y muy peligroso. que yo quisiera que le hagan hoyos a ese también para que no lo usen. Paradójicamente está solicitando que le hagan hoyos para evitar una tragedia. Una desgracia porque la autopista Duarte por ejemplo tiene dos carriles. En un gran tramo tiene dos carriles nada más para ir y dos para venir. En muy pocos tramos tiene tres. En la autopista Duarte que tiene mucho más flujo que la 6 de noviembre y a esa le hacen en el tramo San Cristóbal Baní le hacen un tercer carril. Explícame. De verdad que no se entiende en algunas decisiones si le vas a construir un tercer carril tiene que buscar el espacio para dejarle el paseo también. Claro. Debe tener paseo de lado y lado. Que es el gran error del malecón de este país que desde que un carro se parqueó ya te inhabilita un carril. Sí. En La Habana en Cuba y en Mazatlán México el malecón los vehículos se parquean es en la parte céntrica. Así uno va y se coloca el carro de manera así perpendicular a la avenida y siempre del lado derecho siempre estará libre y fluyendo y de manera correcta. No hay que ser un científico de nada para eso. Es buscarle la manera pero el malecón de acá una bicicleta se paró a la derecha ese carril que la ha inhabilitado y el que viene ahí tiene que coger para el otro. Entonces no sé duraron 70 años arreglando las aceras del malecón y no como que no buscaron qué sé yo mover un buscar la forma sin afectar las palmeras que están ahí porque hay mecanismos para eso moverla un poco y habilitar un carril adicional por lo menos para que los carros se puedan estacionar y el malecón fluya y que los camiones de eso no sigan entrando a la ciudad eso es otro otro aspecto para que las cosas fluyan en términos viales y ya bueno en la parte ya turística el aeropuerto Punta Cana vi mucha actividad ya el asunto con esta reapertura que es el aeropuerto por donde entra el 66% de todo el que visita República Dominicana no es el aeropuerto internacional de las Américas doctor José Francisco Peña Gómez que acoge el 18% más o menos el de Punta Cana recibe el 66% un porcentaje que por ahí por ahí oscila de todo el que visita la República Dominicana ya sea turista dominicanos no residentes y dominicanos que viven en su tierra así que el turismo sigue reactivándose y y sigamos de manera continuemos de manera inteligente aplicando las cosas para que esta pandemia con Dios delante ya se ha superado ¿y usted se va a ir sin comentar lo de la pelota? ¿el es de los toros? no siempre fiel al pie del cañón nadie se cambia de ese equipo los actuales campeones nacionales y del Caribe toros del este yo sentí principalmente en el último juego que el problema aquí es con José Armando con el grupo se pasaron atacando a José Armando todo el mundo yo invité a José Armando a que se integrara le traje el formulario incluso ellos se pusieron el traje de los toros mi amor ahora son de los gigantes ahora relinchan ahora relinchan tigre cabalgando y al cubre José Armando no no la serie final comienza hoy pero mira gigantes y águilas pero de verdad pero de verdad que yo quisiera que los liceadistas apoyaran a los gigantes si claro para que lo azaren a ellos también se azararon a todos se azararon ellos se azararon ellos azararon a las estrellas azararon a los toros ahora van a azarar a los gigantes con Dios es un paquete completo entonces un combo eso es una partida de azaroso ay Dios mío bueno la serie final inicia hoy en la inédita serie final en primera vez entre la serie del Cibao de la zona norte o Cibao del país gigantes del Cibao de San Francisco de Macorís y las águilas cibaeñas de Santiago que aspecto a favor de ambos equipos que durante las semifinales tenían que viajar hacia las ciudades de la zona este del país recuerden que las semifinales fue gigantes y estrellas y águilas y toros y los traslados y tiempo en carretera era de unas 5 horas 4 o 5 horas cuando tenían que trasladarse desde el Cibao hacia la zona este y ahora como todo se queda en el norte de Santiago a San Francisco de Macorís y viceversa que son unos 79 kilómetros de estadio a estadio las cosas estarán un poquito más cómodas para ambos equipos gigantes y águilas hoy inicia la final en San Francisco de Macorís entonces que tu crees de la selección que hubo de parte y parte partiendo de que le tocó primero a los gigantes las dos veces de primero en las dos rondas para tomar los jugadores extranjeros de los dos equipos eliminados que fueron las estrellas y los toros los gigantes tomaron al bateador estadounidense Peter O'Brien desde los toros y de ese equipo también al lanzador panameño Paolo Espino fortalecieron su su roster de picheo y la parte ofensiva pero las águilas optaron tú decías que era lo que necesitaban en el aspecto de lanzadores sobre todo abridores y seleccionaron a dos abridores de las estrellas el panameño Andy Otero y el colombiano Nabil Crismat ahí ya la parte de la de abridores que también recuerden es una serie de es un 7-4 y todo el mundo debe estar disponible para lo que sea en esta parte final de la temporada ahí está Maya está Crismat está Diplán hoy abre César Valdés por los gigantes que fue refuerzo de los tigres del Licey y y Espino fue tomado desde la primera ah no César Valdés es que estoy estoy en el abridor de los toros al cubano el otro Valdés el otro Valdés ese Raúl Valdés Raúl Valdés que raro que no lo tomaron que nadie lo tomó muy raro un hombre mucha yo desconozco los dos de la el colombiano y el panameño que seleccionó las Islas porque no le di seguimiento a las estrellas yo lo desconozco no sé cuál es el récord de ellos ahora yo no hubiera dos lanzadores que tuvieron una efectiva labor tanto en la serie regular como en las semifinales entonces por las águilas lanzará el norteamericano Joe Van Meter decidieron que sea él que inicie pero por los números o una cuestión de estrategia evidentemente algo estratégico recuerden que se viene desde unas semifinales y hay que colocar al lanzador que más descansado está pero Maya ya tiene tiempo para bueno pero probablemente a Maya lo reserven para Santiago va para el segundo partido también estará disponible el mismo Otero que está señalado para el tercer partido y disponible también el cubano Joanet Negrín y Marcos que tiró un juegazo Negrín tiró un juegazo así mismo se lo tiró allá a los toros así es así es y el mismo colombiano Chris Matt todo el mundo está disponible hay que estar claro las águilas van a su final número 40 tienen 21 títulos tienen la oportunidad de empatar con los Tigres de Licey Félix Fermín participa en su undécima serie final 9 con las águilas 10 con las águilas y una con los gigantes perdón 10 con las águilas y uno con los gigantes y es el dirigente más ganador de este circuito con 5 coronas tiene 5 coronas próximamente tendrá 6 el colombiano entonces ¿dónde está la grasa? el dirigente de los gigantes el colombiano Luis Urrueta va a tener su primera final ha sido subcampeón dos veces con los Tigres y va con los gigantes ahora en la final y van a buscar su primer título y los gigantes buscan su segundo título que hasta ahora su segundo el único hasta ahora fue en el 2014 2015 bajo las riendas de Audo Vicente así está la pelota de los gigantes fueron a la final también con Miguel Guielo de Lunes la única vez que él lo dirigió creo que 2006 2007 y fue la primera vez que fueron a la final así es o sea que tú mismo y pelota nos fuimos Ramón Félix Lebrón nos vemos mañana si Dios quiere bye estás escuchando Habla País Habla País Habla País